abrimos este segundo capítulo de la información agropecuaria vamos a hablar en esta oportunidad de franquicia bueno buenos días primero a todos este me parecía que es un rubro que hacía falta en san jose este y las casas festas de montevideo las casas centrales están divinas hay un montón de cosas este que estaban haciendo falta acá en san jose y bueno y nos animamos y armamos tremendo local divino ahora que sí quedó fantástico digo además de todo esto que se ve acá por allá se lee el cuarto de cotillón no tenemos todo lo que es cotillón para fiestas para festejos todo lo que quieran festejar este carnaval carioca todo lo que todo lo que es para la fiesta pueden pasar por allí ahora y lo bichan todo y contanos un poquito cómo fue que se te ocurrió una franquicia porque una franquicia en realidad este me pareció que es un rubro o sea es algo que es muy práctico muy práctico para hoy en día abrir un negocio de cero este con ellos tenemos una relación bastante buena en cuanto conseguimos todo lo que es la mercadería en un solo proveedor desde el sistema de facturación o sea tienen muchas prioridades que están buenísimas y que nos ayudan a armar el negocio en corto plazo y y animarse es es animarse y ya tenés todo listo como para para arrancar es importante lo que estás diciendo vos sentiste que ellos te apoyaron para armar la franquicia digo vos cómo te sentiste en todo este proceso de armar la franquicia no ni que hablar eso ni que hablar este súper apoyada súper apoyada porque está este le pedimos le pedimos asesoramiento hasta para el local donde volvamos donde ubicarnos este qué tipo de local qué tamaño de local necesitábamos cómo lo íbamos a arreglar la mercadería que íbamos a exhibir o sea son un montón de detalles que no es fácil a la hora de armar un negocio de cero entonces al ser una franquicia eso nos ayudó un montón nos ayudó un montón vimos la camioneta que andaba dando vueltas por san josé estuvieron por acá de visita y también este vinieron los chicos de montegueo también hasta apoyarnos el día que abrimos este una movida preciosa la verdad este súper apoyados lu la verdad que quedó divino el local sin palabras te recontra felicito por ahí un pajarito me contó que lo abrieron en un tiempo récord también no es así sí 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 más que tiempo récord este anduvimos este corriendo los últimos días pero la verdad este muy contentas muy contentas con el resultado la verdad que casa fiesta tiene como una propuesta muy variada sobre todo no en el tema de la parte de productos sino lo que es algo impactante que es el tema de los precios poder comprar cosas por mayor en lo que es san josé es algo como bastante innovador nos parece que eso también es como bastante atractivo para el público encontrar cosas bien diversas en el tema de set de globos como soluciones a decoraciones más este como brindar un servicio digamos a nuestro público es algo que me parece que es algo motivador para lo que es san josé y algo que genera un cambio no y es que desde qué edad podemos arrancar a encontrar cosas acá supongamos como para un bautismo para un casamiento para desde qué edades podrían y bueno en realidad desde desde la gestación digamos porque empieza todo por el tema del baby shower después venimos con buenas fiestas del año es bastante variado como que el uruguayo tiende a festejar en este momento todo y después del tema de la pandemia también como que brotó el tema del festejo y decir bueno todo se festeja toda la oportunidad de poder juntarnos y bueno festejar y ya lo grande no aunque sea en casa siempre se trata de como que mostrar de que podemos hacerlo nosotros mismos con elementos que podemos comprar quizás en casa fiesta y armar entre familia y bueno disfrutar eso es como lo que invitamos también nosotros a hacer usted mismo pero bueno brindar eso de decir bueno armó algo que esté realmente bueno que bueno lo que estás contando euge porque es verdad a veces tenemos algunas cositas en casa que podemos utilizar sumado a lo que podemos encontrar acá en casa fiesta y eso es una excelente opción aparte vos sos decoradora y nos estás estás trabajando acá en casa fiesta sos parte del equipo o sea que estás sumando tu experiencia también exacto lo que está bueno es bueno cuando viene alguien darle también ese asesoramiento y decirle bueno tú tenés este producto o quizás si tu fiesta va por este lado te podemos ayudar complementar un poco ver qué necesidades tiene también el cliente no y bueno y lo que y lo que vemos que podemos ayudarlo y resolver todas las necesidades de nuestro cliente eso es lo principal este dando ideas como innovadoras también y que sean como fiestas únicas esa es nuestra propuesta en realidad y